El Barranca Bermeja Ciudad Futuro protagonizó la goleada de la décima segunda fecha de la Copa Profesional de Microfútbol, donde los del Barranca Bermeja ganaron contundentemente 10 goles a cero al equipo de Chiquinquirá Esmeraldas. Yo creo que el equipo está mejorando en lo colectivo porque individualmente los jugadores todos están subiendo su nivel, estamos adquiriendo un buen nivel de forma, se está aproximando la parte más complicada y más difícil del evento, entonces es importante que el equipo haya de menos a más y eso nos muestra un equipo seguro en la recuperación de balón y con mucha dinámica y contundencia para definir. Los dirigidos por el profesor Jaime Cuervo abrieron el marcador al minuto 3.18 cuando el venezolano Carlos Méndez aprovechó la habilitación del capitán Pinilla para anotar el primer tanto de la noche. Yo creo que como todo empezando el partido mientras se agraron un poco de ritmo se van pasando los minutos, pero creo que el equipo partido tras partido está demostrando que vamos por un buen camino, que estamos mejorando, que es lo importante y que bueno, a medida que van pasando los partidos se va buscando la clasificación, hoy cogimos tres puntos importantes ante un rival que de pronto ya estaba muy quedado en la tabla, pero que para nosotros era importante, ahora cada vez más cerca de Bucaramanga que es el líder, seguir trabajando, seguir mejorando para toda esta gente de Barranca que lo merece y la gente que siempre ha estado con nosotros. Con la apertura del marcador, el Ciudad Futuro mostró un juego organizado y colectivo, haciéndolo más eficientes a la hora de crear opciones de goles y concretarlas. Bueno, vamos a Bogotá a jugar un partido complicado contra Zaheta, un muy buen equipo, en la altura de Bogotá que es muy complicada para manejarla, pero esperamos este equipo, todos los partidos de visitantes los ha ganado y esperamos mantener esa racha. Con estos dos preciados puntos, el Barranca, Bárbara, Ciudad Futuro sigue segundo detrás del Bucaramanga FSC, quien marcha de primero en la tabla a solo tres puntos adelante del quinteto barranqueño. Está firme, va invicto, nosotros tenemos el objetivo inicial y básico de clasificar y ya una vez obtengamos la clasificación empezaremos a analizar nuestros posibles rivales en la segunda fase o en el primer playoff de cuartos de final. Para la próxima fecha, el Barranca, Bermeja, Ciudad Futuro enfrentará al Zaheta Bogotá, que marcha séptimo en la tabla de posiciones con tan solo ocho puntos.